Oye, tú te acuerdas cuando nos conocimos Yo recuerdo esa noche que lo hicimos Yo quiero estar contigo a todas horas Tú me miras fijo y me enamoras A fuego lento, yo te hago el amor ardiendo por dentro Por eso baby vamos A fuego lento, yo te hago el amor ardiendo por dentro Por eso baby vamos Tu cuerpecito me vuelve loquito Yo necesito de tus besitos Me descontrola y me enamora Por mi mente estás a todas horas Eres una mujer maravillosa La más preciosa y cariñosa No te vayas de mi lado, déjame seguir enamorado Yo quiero morirme estando a tu lado Oye enamorado Quiero seguir estando a tu lado A fuego lento, yo te hago el amor ardiendo por dentro Por eso baby vamos A fuego lento, yo te hago el amor ardiendo por dentro Por eso baby vamos Lento, despacio Quiero jalar tu pelo lacio Viajando ricamente al espacio Dime que tú harías si un día te robo Tu pareja antigua de seguro lo envó Porque no te supo valorarte No como yo que te supo enamorarte Mami, me gusta sentirte Mami, déjame decirte Que las cosas pasan por algo y por eso A fuego lento, yo te hago el amor ardiendo por dentro Por eso baby vamos A fuego lento, yo te hago el amor ardiendo por dentro Por eso baby vamos Oye tú te acuerdas cuando nos conocimos Yo recuerdo esa noche que lo hicimos Yo quiero estar contigo a todas horas Tú me miras fijo y me enamoras Oye tú te acuerdas cuando nos conocimos Yo recuerdo esa noche que lo hicimos Yo quiero estar contigo a todas horas Tú me miras fijo y me enamoras Lento, despacio Quiero jalar tu pelo lacio Viajando ricamente al espacio Yo ya bailando los controles Pudamos norte en la casa Te sabe Este es Ignacio el Maquiavelli Maquia record Yera Más na